¿Hubo algún cambio de diseño? ¿Siempre es la pareja protagónica en el medio? No, no, a ver, lo que se decidió es tal cual cuando un premio, si la gente lo acepta, está bien concebido, gusta, el Oscar no cambia, o sea, se institucionaliza y se mantiene. El medio que cambia sí es en el centro, detrás, en la pieza circular, va cambiando el año, pero creo que está bien hecho, forma parte... Moderno aparte, ¿no? No, es el izologo del programa que ustedes muestran todo el año, entonces hablar de otra cosa a la hora de premiar al que ganó... ¿Se puede saber de qué material es para que la gente sepa? Sí, el cuerpo es todo de acrílico que está tallado a mano, y después las piezas son esculturas hechas en funición a la acera perdida, bronce enchapado en oro. ¿Puedo levantar uno? Sí, el que tiene las dos parejitas es porque es de la semifinal, o no, o yo estoy loco. Estos son los de campeones. No, en realidad tenés campeón y subcampeón, primero y segundo lugar. Divino, son pesados, ¿eh? No, los semifinalistas no tienen premio, es solo campeón y subcampeón. Claro. Claro, sí, tenés razón. Bueno, sí, primero y segundo lugar. Sí, claro. No sé cómo... Sí, sí, sí. Bien, vamos a develar, además de estos maravillosos trofeos que estamos viendo en la pantalla, me ha quedado sin... Re lindos. Re lindos. También Adrián Payarón hace regalos para los jurados. Especiales. Sigamos a ir viendo... Mirá cómo habla de la generosidad que hasta los del bar les hizo regalos este año. Mirá que viene, muy bien. Podemos develar a ver qué hay... Son parte del show, se lo merecen. El año que yo fui jurado no me regaló nada. Decime que no es empezar, porque sí, empezamos por el bar, empezamos por los del jurado. No, del bar lo... Si no entra lo del bar lo dejamos, no importa. Vamos a abrir. No sé qué hay acá, abro, Adrián. Sí, sí, dale, dale. A ver qué hay acá. Bueno, ahí tenés. Para Laurita Fernández, ¿no? Eso es una gargantilla calada y forjada, que esa es la original de Laurita Fernández. Ay, Laurita. Con su LF abajo, mirá. Menos mal que no se fue antes a Sugar, porque si no se lo quedaba otro. Claro, mirá, porque tuvo la posibilidad de que no estaba en la final. Mirá, a ver acá, ¿qué hay? ¿Para quién es este? Ese es uno de los colgantes que recibe Lourdes. Ese es para las mujeres del bar. Ah, mirá. Mirá qué lindo. Así que tengo dos mujeres, está la chip, está Lourdes. ¿Tiene algún significado ese? No, en realidad es simplemente una pieza, es un móvil, es una pequeña escultura a modo de gargantilla. Y del costado, que es muy sutil, pero si lo mirás, no sé si lo va a captar la cámara, está el nombre de Lourdes. Adrián, ¿desde qué año estás vos? Mirá ahí. ¿Desde qué año estás? Yo cuando fui jurado no me dieron. ¿Cuántos años estás haciendo? Sí, este es el cuarto o quinto año que lo hacemos. Es verdad, dice Lourdes al costado. Muy vintage lo tuyo, claro. Aquí está el regalo para el señor Marcelo Tinelli que no vamos a ver. Sí, el otro día lo reclamó en vivo en el piso. Ese no lo vamos a develar, eh. Marcelo reclamó su regalo, Adrián Pallarol cumplió, yo lo vi, es soñado. Ay, lo queremos ver todo. Ay, sí. No, 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 no. ¿Quieren verlo o tienen que ver hasta el jueves? Exacto. El jueves, guardalo Gaby este, que no lo vea nadie. Ya ve el tuyo, voy a ver el tuyo, lo regalán a vos. El mío, yo ya lo vi el mío. El tuyo, está acá. Bueno, ya que tenés mostrado vos. ¿Cuánto tiempo te lleva a ser todos? Qué divino. Yo creo que los premios los empiezo en febrero. ¿Febrero? En febrero empezamos. ¡Wow! Un montón de tiempo. ¿Y cuánta gente trabaja en tu taller? ¿Cuánta gente trabaja? Somos en este momento tres personas. Tres personas para... Que estamos, o sea, diez horas diarias todo el tiempo. Y después tengo un equipo de colaboradores satélites, que son unas ocho personas más. ¿Y lo vas modificando? ¿De repente lo empezás a armar, no te gusta, vas cambiando cosas? No, en esto no. Acá lo único que podés hacer es si de repente, ponele, cuando uno hace fundición a la cera perdida, al ver un poro, alguna falla, lo que te haces es descartar la pieza y arrancás de cero otra vez. Ok. El metal no te permite borrar como lápiz y papel y si vamos, acá corrijo. O sea, el diseño siempre mantenemos siempre el mismo, que es la presentación en acrílico. ¿La pareja de baile se va modificando o siempre es la misma? No, 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 siempre es la misma. De hecho, yo ahí yo trabajé muy respetuosamente de la imagen... ¿Qué iba a decir de la imagen de las pantallas? De las pantallas de los costados. Eso hubo que hacer una escultura original en los dos tamaños. Trabajar con eso y después, nada, adaptarlo al tamaño del trofeo. Bien. Son divinos. Levantarlo por cábala, vos no, porque ya... Yo no lo voy a tocar, por las dudas. Está muy bien. Vila, 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 vila. Mejor es que... No, por cábala no... No, por las dudas no voy a tocar. Te quedaría divino en tu casa. Me encantaría. Te quedaría súper. Te pondría de acuerdo en el momento del día en el que estés. Estoy comiendo en la mesa, en el medio de la cama. Bien. Vamos a contarle a la gente, porque más allá de estos premios tan importantes, también, estás muy cerca del Papa Francisco. Yo tuve la posibilidad de estar en tu local, que es divino. Y está el cáliz que usó el Papa en su gira. La verdad que es una relación muy importante. Hace ya casi 17, 18 años que yo laburo con él y para él en muchas cosas. Por supuesto, la gran mayoría son a Don Oren. Mi vínculo, más allá de oírse de el orfebre Vaticano, es un vínculo afectivo. Pensaba que él bautizó a mi hija, me casó. Vino cuando yo inauguré el taller hace como 15 años atrás. Me acompañó en las buenas, en las malas. ¿Cuándo me divorcié? ¿Cuándo me quedé solo? ¿Cuándo no tenía un mango? O sea, ¿viste que cura a la familia? Bueno, el cura mío. El que cambió es él. Entonces yo lo que hice fue seguirlo dentro de lo que puedo. Pero en realidad, yo le cuento. Yo no voy a la iglesia. Él me dice que soy un salvaje. Yo para él soy el anticristo. Pero como tengo algunos principios, los cuales, mirá, te lo digo a vos. Yo te sigo de hace muchos años. Y yo veo que tenés unos valores de familia hermosos. Que son los mismos que comparto yo. Entonces ya con eso alcanzó. No importa que yo sea un reo, que no vaya a la iglesia. De hecho, él me dice, mirá, la verdad que yo me ven caminando así. Esto me lo van a criticar. Pero él es muy fiel a la gente que quiere. Entonces, ya nunca pensaste que tu amigo iba a ser el papa. Entonces, te diría el cuento, ¿no? Hace 17 años atrás cuando lo conociste. Sí, la verdad que yo lo adoro porque además se ha convertido en el padre que yo no tuve. ¿Viste? Cuando uno realmente viene con referentes que son complejos. Así que yo, un tipo que realmente simplemente te cuide con afecto y te acompaña a caminar. O sea, todo. A veces yo, habiéndolo visto a él, el laburo que ha hecho con toda su vida profesional y decir, viste, gente que se ha parado al lado de tuyo y te dijo, vamos, vamos, un poquito más. Dale, dale que te vas a salir. Dale que vas bien. Yo estoy contento con lo que hiciste. Eso es un motor, pero ¿sabes qué? Que te llevan a luna. Entonces, a mí la iglesia me tiene sin cuidado. Yo quiero a esta persona como persona en sí. Después, bueno, accidentalmente es quien es, que hoy es una persona súper influyente, pero mañana nos mandan a Avellaneda. Yo voy a Avellaneda y no vuelvo más a Roma. Claro. ¿Entendés? O sea, la amistad va a ser intacta por siempre. Y él lo sabe. Bueno, yo te quiero agradecer porque me hiciste quedar re bien con la rosa de Matilda. Le iba a preguntar eso, ¿cómo fue lo de la rosa, el regalo? Ahí la pusimos en la nota. Tan especial, aparte, Máxima, Matilda, Magdalena. Bueno, hay más. Son para reinas, dije yo, ¿no? Danny Griffith, está Gloria Estefan, está Madonna. Mirá qué nombre. De hecho, la rosa, la primera, el original, se forjó hace... Ahí estamos, mirá. Ahí estamos entregando. Mirá qué lindo. ¿Cuánto hace que Máxima se convirtió en princesa? Como 17 años. ¿No, Flavio? Sí, sí. Apro. Vos que sabés tanto de realeza. Sí, sí. Bueno, yo tengo una de Dionisio, que me la hizo tu papá Pajerol. Sí, bueno. Y este... En el 2013 me dice Gaby, que es experto, en realeza, que en el 2013 fue lo de... Es experto, lujo y protocolo. Pero en la revista Ola. En el 2013 se convirtió en princesa, ¿no? ¿Ey, de la revista Ola? No, no. Vos sabés que Valeria Maza también tiene uno y tiene los brillantes que es de los hijos. ¿Qué significan los hijos? No, no. Eso tiene que ser del 2000... La primera rosa tiene que ser del año 2003, 2002. ¿2002? Claro. ¿Y en algún momento le hiciste algo al presidente actual nuestro? A todos. De hecho, yo, a ver, yo la empecé trabajando con mi papá. Desde el bastón de mano de Alfonsín, todos los presidentes que han visto pasar, que yo he hecho regalos para Donald Trump, para Barack Obama, para Bush padre, Bush hijo. Este trabajo es hermoso porque es como que te permite ser mosca en lugares donde uno de civil no entraría de ninguna manera. Y sin embargo, siendo un ciruja, pero con un poco de habilidad... No te estienes abajo. Sí, bueno. No, pero me refiero que estás a todos lados y sobre todo por una cuestión simplemente... Es como el trabajo de Flavio. Perdón que me compara con vos, Flavio. No, comparate, soy un genio. El talento, el saber hacer más... Te lleva a lugares... Te abre puertas.